¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo. Hay cambios importantes, vamos por lo pronto a conocer los valores para este día. Temperaturas máximas estaremos alcanzando los 33 grados centígrados y por la noche el termómetro desciende a los 27. Seguimos contando con cielos despejados para el día de hoy, así que vaya planeando bien el día porque ya vienen las lluvias, pero no es excusa para no sacar a mamá a pasear y festejar este 10 de mayo. Para mañana jueves vemos temperaturas de 24 grados centígrados como mínimas y las máximas se elevan hasta los 35. Contamos todavía con cielos parcialmente nublados. El viernes ya se activa el pronóstico de lluvia hasta un 40% de probabilidad y por la mañana es cuando se puede dar este posible pronóstico de descarga eléctrica. Mínimas de 23, las máximas se elevan hasta los 30 grados centígrados. Sábado y domingo ya incrementa todavía más un poco la probabilidad de precipitación. Por la mañana y por la tarde se va a estar sintiendo este aire cálido y húmedo para que lo tomen en cuenta. Mínimas temperaturas de 21 y las máximas se elevan hasta los 30 y 31 para sábado y domingo. Y nuevamente arrancamos la semana con pronóstico de lluvia, temperaturas entre los 23 grados centígrados como mínimas y las máximas se elevan hasta los 31. Miércoles cielos ya comienzan a despejarse y estamos con mínimas de 23 y las máximas elevándose a los 33 grados centígrados. Vamos a conocer los valores para lampazos donde vemos máximas de 35, máximas también de 35 para pesquería, 36 en China, también para Linares, 30 en Galeana y 32 para Doctor Arroyo. Y todos estos presentan cielos parcialmente nublados. Para el lado de Coahuila donde vemos también cielos parcialmente nublados y sobre todo vemos precipitaciones y tormenta eléctrica para el lado de Piedras Negras con temperaturas muy altas llegando hasta los 34. 36 para Monclova, 31 en Saltillo, 34 Torreón y 30 para Arteaga. Por otro lado para Tamaulipas presentamos temperaturas también altas con pronóstico de lluvia para Nubolaredo con máximas de 36 igual que Miguel Alemán, 36 en Reynosa, 33 para Matamoros, 39 en Ciudad Victoria y 32 para Tampico. Por último en territorio tejano vemos que gran parte de Texas está con pronóstico de lluvia y actividad eléctrica todo por el sistema frontal que ya va avanzando rápidamente y las temperaturas máximas elevan entre los 25 para Dallas, 27 Austin, 29 San Antonio, al igual que en Houston, 36 para Laredo, hay que mencionar este valor que es muy alto, al igual que en Roma, 36 McAllen y 34 para Brunsville. Por último me quiero ir con esta bonita frase para todos ustedes y despedirme con esta frase que dice así La esencia de una persona no miente, se siente en el alma y esto se comprueba con acciones. Bonito día, nos vemos pronto, hay más información. Bonito día, nos vemos pronto, hay más información.